Gorda, gorda, parecida a una vaca, ay así te quiero, ay, ay así te quiero Gordita, feita, parecida a una vaca, ay así te quiero, ay, ay así te quiero Sabana, busa de ropa, cuatro libras de pollo pa' almorzar, el arco parece pelotita, le das comida y comienza a tragar Gorda, gorda, parecida a una vaca, ay así te quiero, ay, ay así te quiero Gordita, feita, parecida a una vaca, ay así te quiero, ay, ay así te quiero Sabana, busa de falda, cuatro libras de pollo pa' almorzar, el arco parece pelotita, le das comida y comienza a tragar Gorda, gorda, parecida a una vaca, ay así te quiero, ay, ay así te quiero Gorda, 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 parecida a una vaca, ay así te quiero, ay, ay así te quiero Gorda, 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 gorda